¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal 49. Mi nombre es Pablo y es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Hacía tiempo que no realizaba un especial sobre algún jugador antiguo o nuevo de la organización, pero en esta ocasión era necesario hacerlo y hablar de quien hoy en día es un fenómeno de nuestra defensiva y me atrevo a decir que junto a Fred Warner, el líder de la unidad. Así que entremos de lleno a hablar del número 97 de nuestra defensiva, el pequeño oso Nick Bosa. ¡Go Niners! 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 Nicolás John Bosa, mejor conocido como Nick Bosa, nació el 23 de octubre de 1997 en Fort Lauderdale, Florida. Su padre, John Bosa, también fue un jugador de fútbol americano profesional y jugó como ala defensiva en la NFL para los Miami Dolphins durante tres temporadas. También su hermano, Joey Bosa, juega como ala defensiva, pero para los Ángeles Chargers. Nick Bosa comenzó su carrera de fútbol americano en la escuela secundaria St. Thomas Aquinas en Fort Lauderdale, Florida, donde fue considerado uno de los mejores prospectos de la nación. Durante su carrera en high school, Bosa fue nombrado jugador defensivo del año en el estado de Florida y jugador del año en la región sur de los Estados Unidos. Después de graduarse de la preparatoria, Nick Bosa asistió a la Universidad Estatal de Ohio para jugar fútbol americano universitario. Durante su carrera universitaria, Bosa fue un jugador estrella que acumuló numerosos premios y honores. En su temporada de novato en 2016, Bosa registró cinco capturas de coreback y 29 tacleadas. Fue nombrado novato defensivo del año de la conferencia Big Ten y también seleccionado en el equipo All Freshmen. En su temporada de segundo año en 2017, Bosa se convirtió en una fuerza dominante en la defensa de Ohio State. Registró ocho capturas de coreback y 32 tacleadas, lo cual le valió ser el primer equipo All Big Ten y segundo equipo All American. En su temporada junior en 2018, Bosa se perdió gran parte de la temporada debido a una lesión que requirió cirugía. A pesar de su lesión, fue seleccionado para el primer equipo All Big Ten y el primer equipo All American. Además de su éxito en el campo, Nick Bosa también tuvo un impacto positivo en la comunidad universitaria de Ohio State. Participó en varios programas de servicio comunitario y se convirtió en un líder dentro del vestuario y del equipo. Fue un ejemplo para sus compañeros de equipo y para la comunidad en general. Nick Bosa tuvo una trayectoria impresionante antes de su entrada en la NFL. Su éxito en la escuela secundaria y en la universidad fue el resultado de su ética de trabajo y su determinación. Su impacto en la comunidad universitaria y su liderazgo dentro y fuera del campo eran ya un testimonio de su carácter y su dedicación al juego. El éxito de Bosa en la universidad lo convirtió en uno de los prospectos más buscados en la NFL y lo preparó para su carrera en la National Football League. Después de ser seleccionado con el segundo pick global en la primera ronda del draft 2019 por los San Francisco 49ers en su temporada de novato, el joven Nick Bosa impresionó a propios y extraños con su habilidad en el campo y su capacidad para hacer grandes jugadas en momentos cruciales. Su actuación lo llevó a ser nombrado el novato defensivo del año de la NFL y ayudó al equipo a llegar al Super Bowl 54. Desde el primer partido de la temporada, Nick Bosa demostró que estaba listo para competir en la NFL. En su debut contra los Tampa Bay Buccaneers registró tres tacleadas, dos capturas de coreback y un balón suelto forzado. Su actuación ayudó a los 49ers a ganar el juego 31-17. A lo largo de la temporada, Nick continuó impresionando con su habilidad en la cancha. En total registró 47 tacleadas, nueve capturas de coreback y una intercepción. También forzó dos balones sueltos y recuperó uno. Su habilidad para presionar al coreback rival y causar problemas en el backfield ayudó a la defensa de los 49ers a ser una de las mejores de la liga. Pero además de sus estadísticas, Nick también demostró ser un jugador inteligente y astuto en el campo. Fue capaz de leer y reaccionar a las jugadas con rapidez. Por ejemplo, interceptar aquel pase en la semana 8 contra los Carolina Panthers. En el Super Bowl 54, Nick demostró una vez más su impacto en el equipo. A pesar de que los 49ers perdieron el juego, Nick registró cinco tacleadas, una captura y dos golpes al coreback. Su actuación ayudó a mantener el juego cerca hasta el final y demostró que era capaz de hacer grandes jugadas, incluso en el escenario más grande. En resumen, la temporada de novato de Nick Bosa con los San Francisco 49ers fue impresionante. Su impacto en el equipo lo convirtió en uno de los mejores novatos de la liga y lo llevó a ganar el premio de novato defensivo del año. Aquella temporada, Nick Bosa dejó claro que sería un jugador de época no solo para los 49ers, sino para toda la NFL. La temporada 2020 de Nick Bosa con los San Francisco 49ers fue corta, pero desafortunada. Después de una impresionante temporada de novato en 2019, se esperaba que Bosa liderara la defensa de los 49ers en su búsqueda por regresar al Super Bowl. Sin embargo, una lesión en la semana 2 puso fin a su temporada. Antes de la lesión, Nick Bosa estaba demostrando ser un jugador dominante en la defensa de los Niners. En la semana 1 contra los Arizona Cardinals, registró 6 tacleadas, 2 capturas de coreback y una tacleada para pérdida de yardas. En la semana 2 contra los New York Jets, registró 2 tacleadas y una captura antes de sufrir una lesión en la rodilla que lo sacó del juego y de la temporada. A pesar de solo haber jugado en dos partidos, Bosa demostró que venía a la alza y de no ser por esa situación, seguramente habría tenido otra gran temporada. Desafortunadamente, la lesión de Bosa en la rodilla fue grave y requirió cirugía. El jugador se sometió a operación en septiembre y se perdió toda la temporada. A pesar de la difícil recuperación, Bosa se mantuvo positivo y centrado en su rehabilitación. En enero de 2021, Bosa compartió una actualización sobre su recuperación en su cuenta de Instagram, mostrando videos de él corriendo y haciendo ejercicios de entrenamiento físico. Aunque su recuperación progresaba bien, la lesión de Bosa fue una pérdida significativa para los 49 en la temporada 2020. La pérdida de Nick Bosa fue un golpe duro para los Niners. La defensa del equipo se vio afectada por su ausencia y luchó por contener a los equipos rivales en su carrera por llegar a los playoffs. Y es que lo de Bosa también tuvo un impacto emocional en el equipo, ya que es uno de los líderes de la defensa y un modelo a seguir para los jugadores. Con la lesión de Bosa, los 49 siguieron luchando, pero terminaron la temporada con un récord de 6 ganados y 10 perdidos. Y no lograron entrar a los playoffs. El equipo se mostró fuerte y unido, lo que demuestra la resiliencia y la determinación, que son valores fundamentales de los 49ers y los prepararía para la temporada 2021. La temporada 2021 de Nick Bosa con los San Francisco 49ers fue una temporada de redención y demostración de su habilidad. Después de perderse gran parte de la temporada 2020 debido a su lesión en la rodilla, el oso estaba decidido a regresar más fuerte que nunca y liderar la defensa de los 49ers en su búsqueda por regresar al Super Bowl. Bosa regresó como indiscutible titular a los 49ers desde la semana 1 contra los Detroit Lions. En ese juego registró 3 tacleadas, 2 capturas de coreback y un balón suelto forzado. A partir de ahí, continuó con su dominio en la defensa de los 49ers a lo largo de la temporada. En total, Bosa registró 50 tacleadas, 15.5 capturas de coreback, 2 balones sueltos forzados y un pase defendido en la temporada 2021. Sus actuaciones le valieron su segundo viaje al Pro Bowl en su carrera. La presencia de Nick Bosa en la defensa de los 49ers logró un cambio significativo en la unidad. Su habilidad para presionar al coreback rival y crear balones sueltos hizo que la defensa de los Niners fuera una de las más peligrosas de la liga. Pero además de su habilidad en el campo, Bosa también fue un líder clave en el vestuario, convirtiéndose en un líder nato. Contribuyó en gran medida para que los 49ers terminaran la temporada con récord de 10 ganados y 7 perdidos. Y clasificaran a los playoffs como uno de los equipos comodines de la conferencia nacional. Si bien el equipo no logró su pase al Super Bowl, la presencia de Bosa fue fundamental para que los 49ers tuvieran éxito. Aquel año, Bosa regresó a la alineación titular de los 49ers desde la semana 1. Pero todavía había muchas dudas sobre su capacidad para regresar completamente de su lesión en la rodilla. Muchas dudas y cuestionamientos en torno a su salud. Sin embargo, a lo largo de la temporada, Bosa demostró que estaba más fuerte que nunca, ya que su habilidad y velocidad nunca se vieron disminuidas. Su capacidad para regresar completamente de su lesión es un testimonio de resiliencia y determinación. Bosa se tomó muy en serio su recuperación y trabajó muy duro para asegurarse de que estaba en la mejor forma posible antes de regresar al campo. En este 2022, Nick Bosa dejó más que claro que hoy por hoy es el mejor defensivo de toda la NFL, pues esta temporada registró 51 tacleadas. Lideró la NFL en golpes al mariscal de campo con 48, además de ser el líder en capturas con 18 y media. En los playoffs registró 11 tacleadas y un balón suelto recuperado. Fue nombrado primer equipo All-Pro y fue llamado nuevamente al Pro Bowl. Además, la organización de los San Francisco 49ers le otorgaron el premio Len Esmond Award, que eligen los mismos jugadores para quien ejemplifica mejor el coraje y la inspiración con su juego. Pero sin duda, el más importante de todos sus premios fue el que le otorgó la prensa asociada en los NFL Hunters, como el jugador defensivo del año, el máximo galardón que puede obtener un jugador defensivo en toda la NFL. Algo que no ganaba un defensivo en los Niners desde 1997 cuando lo ganó Dana Stubblefield. Y que junto a Dion Sanders lo convierten apenas el tercer jugador de la organización en ganar dicho reconocimiento. Pero lo más significativo de este premio fue el discurso del pequeño oso al recibirlo en donde dijo las siguientes palabras. Estoy mucho más nervioso de lo que pensaba. Mamá, papá, Joy, los amo más que a nadie. Ustedes son la razón por la que me despierto todas las mañanas. Los amo de verdad. Gracias por estar siempre ahí para mí. A la organización de los 49ers, desde los York y los de Bartolo hacia abajo. Muchas gracias por hacer las cosas de la manera correcta y creer en mí. A la defensa número uno de la liga. Gracias a todos mis muchachos que hacen que mi trabajo sea mucho más fácil. Es un deporte de equipo y yo simplemente hago mi trabajo. Si he aprendido una cosa en la vida hasta este punto, es que cualquiera que sea el objetivo final que tengas en mente, no será un camino fácil. Habrá momentos en los que te cuestionarás a ti mismo. Pero si mantienes el rumbo y crees en ti mismo, tomándolo un día a la vez, habrá una luz al final del túnel. Gracias. Nick Bosa es hoy por hoy uno de los máximos exponentes no solo de los 49ers, sino de toda la NFL. Bosa ejemplifica todo lo que un jugador de fútbol americano debe ser. Un hombre que trabaja duro, que va por encima de la media, que no se rinde ante las adversidades y que siempre busca ser el mejor para él mismo y para sus compañeros. Un hombre que tiene claro que se habla dentro del campo y no fuera de él. Bosa es un ejemplo a seguir para todos nosotros, pues cuando las cosas se pongan complicadas en nuestras vidas, pensemos que con dedicación, esfuerzo y resiliencia se puede salir de cualquier adversidad. Así que pensemos que si Nick Bosa pudo convertirse en el mejor defensivo de la mejor liga de fútbol americano en el planeta, tres años después de romperse la rodilla, nosotros, amigos míos, podemos con cualquier cosa que se nos presente. Y hasta aquí este especial de Nick Bosa. Si les gustó el video, regárenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más amigos a unirse a canal 49, síganme en mis redes sociales, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ¡Conainers! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!